Hay que rechazar este decreto de unificación de juntas porque primero y principal es un decreto totalmente inconstitucional porque quieren con un decreto, una resolución, modificar una ley, o sea que eso desde el vamos ya no se puede hacer, pero a la misma vez como están planteando los mismos integrantes de los sindicatos, además de inconstitucional, ataca derechos adquiridos de los docentes y la maestra. Por ejemplo, la participación dentro de las juntas y después otros derechos adquiridos que tiene la docencia. Y como no hay paritarias en Jujuy, muy bien se ha hecho el decreto sin tener en consideración qué piensan los gremios docentes sobre este aspecto de las paritarias que son las juntas de clasificación que, insisto, le garantizan los derechos de ingreso. Ya con esto, por lo menos, uno podría pensar que le falta legitimidad a este decreto. Entonces se está vulnerando un decreto que es el de la autonomía de los profesorados para clasificar a su propio docente, pensar en su propia estructura. Hay un decreto ya del año 2003, que es el 7320, que le da la forma de gobierno, la tarea, la autonomía, y han sacado muchas resoluciones en el tiempo, entre las cuales aparece alguna resolución en donde deja claro cómo funcionan las juntas de clasificación en cada profesorado. Bueno, esto no está ni contemplado en este decreto. Me parece que es una falla, me parece que deja ahí una grieta abierta para la interposición de algún recurso de inconstitucionalidad. Y creo que antes de llegar a semejantes papelones institucionales que lo tratemos aquí, creo que el Estado, que el Poder Ejecutivo, que el Ministerio de Educación debería dar marcha atrás.